Y de seis años de prisión para Mario Hart y Corina Rivadeneira, fiscal de Guaral presentó denuncia contra la pareja. Corina Rivadeneira y Mario Hart fueron denunciados por Cristian Quinechi Flores, el fiscal de Guaral, quien ha pedido seis años de pena privativa de libertad para la pareja por los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica. El titular de la fiscalía denunció a Mario Hart y Corina Rivadeneira ante el segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Guaura. Además solicitaron que ambos realicen un pago de 150 mil soles en favor de la municipalidad. Como se recuerda, Mario Hart y Corina Rivadeneira se casaron en abril del 2016 en Guaral. La boda fue muy polémica, pues se dio en el marco de la orden de expulsión que Migraciones determinó en contra de la modelo venezolana. Cabe recalcar que Mario Hart y Corina Rivadeneira se encuentran cubriendo el Dakar 2018 y transmiten todas las incidencias del mismo en sus redes sociales. Siendo las seis de la mañana de miércoles, miércoles 10 de enero. Alcaldesa, una última pregunta. El fiscal provincial de Guaral está pidiendo seis años de pena privativa contra los esposos Mario Hart y Corina Rivadeneira, ¿no? Y un pago de reparación de 150 mil soles. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que somos muy respetuosos de las normas, de las leyes y respetuosos de las instituciones. Si la fiscalía ha determinado eso, bueno, yo considero que también el señor Hart tendrá su derecho a buscar una defensa y hacer sus descargos, ¿no? Que es lo que corresponde. ¿Los abogados se habrán hecho presentes en estos días? Nosotros no somos quienes estamos demandando, ¿no? Es la fiscalía quien está demandando.